Buen día Me vine hoy a la cañada porque estuve viendo el pronóstico y de estos días había tormenta en Salta y Jujuy Más me interesaba que las tormentas se den en Jujuy porque de ahí viene la cañada Y era como yo pensaba, digamos La tormenta le aumentó el nivel así que está linda Hoy sí está muy linda la cañada, ojalá que tengamos captura de bagres grandes Y no sé, algunas bogas lindas o algo acá Hoy sí está linda, hoy está espectacular, era como yo suponía Bien, en esta puse el corazón Y en esta puse un pedacito de mojarra Vamos a ver con cuál funciona Bueno, vamos a hacer el primer intento por acá Acá tira con las manos Acá guarda la refalada No, no, no No, no No, no 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 Eso Tiro así, tiro así con la mano porque este ril frontal y ahí que reborea por el río, se lo engancha en todo el ramerío ese Lito, Lico Bien, apenas tiré, bagrecito con mojarra Con el corazón Con el corazón de pico Linda, ¿no? Esta es para dar gala, es así Tranquila, tranquila, toma llora Un corazón de pico No, no vamos a liberarla Voy a ver, ya vi una iguana Semejante iguana, no sé si irá ahí Una cámara a la otra Largala Parece que ya se fue No, ya se fue el iguana canola Bueno, ahí está Ahí está Sí, ahí está Está ahí, por ahí abajo Ahí sabe semejante cosa Bueno, vamos a sacar las cañas Y me voy a tirar más adentro Que estuve, recién fui caminando A ver Hay un lugarcito lindo ahí Así de paso, conocen ustedes también Lo que anda dando vuelta por acá Y la iguana La iguana es que firme hace rato Andame, toda vuelta por este lugar Tú vas echando Toda la mañana Ya son las 12 del mediodía A la vuelta ando Me voy Te dejo sola Mejante tonta Bueno, nos vamos un poquito más adentro Estuve caminando recién A explorar un poco Y hay entradas para el auto No hay huella Se nota, digamos, que llovió un poco Pero el camino no está nada malo Se va Lo que yo quiero Se ve si ahí hay pique Estuve viendo y está lindo Ya van a ver Encima cuando Venía por acá En medio de los yullarales Me salió un zorro Y se paró en el camino No había traído la cámara Porque había venido a mirar Si es que encontraba un lugar para tirar C weddings Me hacía Hábalo loco y 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 me cortó la línea voy a tener que ponerle un líder de acero un cable porque me cortó la línea me hizo dos tres tironcitos chico nomás y me cortó la línea así que voy a mandar un líder de acero y ahí voy a probar y este líder de acero y este voy a mandar este y le voy a poner un anzuelito chico y le voy a poner un anzuelito chico y le voy a poner un anzuelito chico y le voy a poner de este un pata larga y y con el cable de acero y y acá el el cambiador ahí está ahora sí va a salir lo que sea no me lo va a cortar el cable ahora sí vamos a ver el tiro ahí en la esquina son tan palos de mí está escondido los palos y salen a casa entonces ahí voy a tirar cortito ahí hay cortito ahí me pico ahí está picando ahí está picando ahí está picando hay que tirar cortito bien pegó a la barranca en los palos ahí me tiró un fuerte me pegó hace rato me cortó al línea y 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 no sé si logran escuchar como canta ese pájaro no ni lee o no y y y y y Gracias por ver el video.